Hola, ¿cómo están? Soy Kathy Menocal y hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial, es mi chulada, amor. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer es más, no, bienvenidas todos porque ustedes seguro vienen de mi canal y muchas gracias por invitarme, Kathy, antes que nada. Hoy estamos haciendo un reto, la primera parte está en mi canal y esta es la segunda parte, estamos haciendo, no es cierto, esto no es un reto, eso era lo anterior. Era un reto. Era un reto y se convirtió en una plática, en chisme. Es un chismecito, miren, Mon está conectada en vivo desde Instagram y yo desde Facebook y por aquí estamos leyendo sus preguntas y las estamos respondiendo en vivo, obviamente eso. Va a estar ahí en el video. Sí. Y pues, no sé, háganme inscrita porque son nuevos amigos. Quiere, pero no son inscritas. Y también estamos probando algunos nuevos productos para mí y también algunos para ti, ¿verdad? Nuevos productos de la marca Benefit. Ustedes saben que nos encanta. Hola, andalos. Así que vamos a empezar. Bueno, no empezar, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya sé, ahorita tenemos las cejas y tenemos pestañas. Sombra y pestañas. Pero eso pues obviamente en el canal vemos lo bueno. Sí, ya lo chequé. ¿Qué productos nos gustan y cuáles utilizamos? Pregunta. Si les dieran tres deseos, ¿cuáles serían? Ok, yo voy a empezar con la mejilla. Empieza tú. ¿Por qué? Estoy pensando en mi deseo. A ver, no sé, es que, híjole, la paz mundial. Ay, claro, no tenemos. Porque es un universo. Yo sé que se oye súper raro, o sea, no sé, lo quemaron mucho, pero sí me gustaría que hubiera paz en este mundo, de verdad que le hace mucha falta. Y también me gustaría otro deseo, yo creo que sería que, no sé, que tuviéramos más conciencia los humanos. Voy a oír súper verde, pero porque el mundo está sufriendo mucho, la neta, y es el único hogar que tenemos. Bueno, ahorita yo creo que sí. Ay, mona, es que mis deseos se han ni siquiera. ¡Ah, no, no! No, pero no sé, ahorita fue lo primero que se veía. Sí, la mía tiene todo el maquillaje del mundo. No, no es cierto. Obvio no. Tres deseos. Ay, es que creo que estoy en un momento de mi vida en que me siento bien consciente con lo que yo hago y no sé. Oiga, voy a estar utilizando el pene Balm en el tono. Este también es para las mejillas. Sí, es muy bonito. Como para los multiusos. Bueno, yo lo uso para las mejillas también. Y ya lo único que hago, este es mío, o sea que lo puedo embarrar de mis gérmenes, gracias. Espera, voy a mandar un saludo a Nazaret Serving que está por Facebook. Y ahora está que el meso. Ay, no, 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 ni, no, ni. Como naranjo sin Yo le digo naranjo sin Chequen El único detallito de esta es que hay que difuminarla Es súper rápido porque si no se queda el mancho Seca y te queda como la mancha Por eso no me atreví a usar esa Como yo soy más arriesgada la voy a usar Oye, pero a mí me dijeron que es mejor usarlo en una brocha En una brochita Ay, miren, qué bonito Ya ven, sí ve como un... Se ve como un bronzadito Muy sutil, muy sutil Voy a poner la chacha tins en los peritos de la brocha Ahí está Dios me va a recontesar No, Dios me va a recontesar Tranquila, tranquila, sí se puede Sí se puede Ya ves, es rápido Ay, me encanta Ya viste qué bonito es Hola Marisol, ¿cómo estás? Dice, dinero o amor Amor Porque soy... No, no sé eso Porque soy un mineral Ay, verdad No, amor, pues sin amor No lo consigues No funciona El amor También el amor Ay, atresante mi súper barro No me importa, es natural ¿Qué estás haciendo? Es que estoy aplicando un poquito de la misma chacha tins ¿Ven? Ah, también aquí En la nariz Es que se ve bonito, ¿no? Como que únicamente me gusta hacer así como... A ver... Ay, pero es que ella tiene peca Y es hermoso eso Yo amo las pecas A ver... A ver, voy a seguir... Yo creo que estoy empezando a amar A seguirle a la Katy que me fui A la azotea a quemarme No, pero se ve bonito No Ay, sí, miren Nos rejuvenecimos Es que eso sí, eh Dime que no ¿En qué ha cambiado su vida Viéndolo desde dos años atrás? Dos años atrás Era la casada Ahora se usó ¿Qué edad? Ok ¿Y en qué ha cambiado? No sé Soy muy feliz No tengo... No sé Soy muy feliz Eso está muy padre Y pues igual Yo hace dos años Sigo en lo mismo Hasta cierto punto Pero igual me siento feliz Y me siento agradecida Con todo Mis hijos están chidos Tus hijos están chidos Tus hijos están perfectos Todo está bien Creo que eso es importante O sea, ya cuando eres mamá Mientras tus hijos estén bien Ya lo demás Lo demás Lo de menos Ajá Exacto ¡Qué padre! ¿Qué poder les gustaría tener? Ay, a mí me gustaría Por cierto, saluda a Diana Esto ya les vas a leer tú, ¿va? Ok Ya está ¿Qué poder les gustaría tener? A mí me gustaría tener el poder De la teletransportación Como de una vez Sería increíble Es que como es un palmito Un tráfico O sea, es como A mí me gustaría leer la mente Y poder No, creo que sería tan bueno No, creo que sea tan bueno No, yo sí quiero Yo sí quiero tener el poder De curar De sanar Está más bonita ¿No? ¿Qué es lo más atrevido Que han hecho? Eso lo pregunta Cintia Castro Sánchez Un beso para Cintia ¿Y qué es lo más atrevido? Ay, no soy tan atrevida No, yo tampoco Aunque no lo crean Siempre me miro Oye, voy a usar un poco De iluminador Y voy a usar este Que es el Girl meets Pearl Es muy bonito Porque tiene un subtono Como doradito Ay, yo y mis subtonos Este Pues sí, no, mira Es que no es blanco ¿Ya viste? Sí, es como doradito ¿No? Pero muy, muy bonito No sé si lo llegan Aprender ahí Pero no sé Me gusta Yo voy a usar La Hackbent Pero saben Retomando la pregunta De la otra ¿Y qué es lo más atrevido? ¿Y qué es lo más atrevido? Sí, como que Como que me reservaba mucho Pero vale la pena atreverse ¿No? Claro Siempre hay que atreverse Siempre Nunca te quedes con los manos De nada Y claro Siempre hazlo Chido Con buena onda Buena vibra Responsable ¿No? Y responsable Ah, bueno Es que no sé ¿A qué te vas a atrever, Katia? Ups Mira, lo que me gusta mucho De los productos Ven y fíjate Que también son muy funcionales ¿No? O sea, esto que tengan así Como formato de brochita Puedes trabajarlos muy bien Si no traes brocha También Y van muy lentos en parte Lo digo siempre Pero son súper bonitos Muy tonitos Como nacarado O apresadito ¿No? Ay, este te va a ver súper lindo Oye, a ti me encantan tus mejillas Me gustó Este es todo naranja ¿No? Esta padre Ahí está Y este Y combinamos con el dedo Este no se seca Este no se seca Sí, no, este es súper lindo Y también aquí ahora ¿Recuerda de qué marca fue su primera base? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, Marisol! Oye, no me acuerdo No manches Creo que todos tuvimos un ángel face de Ponce Ah, claro Eso fue Ah, claro Esa Creo que sí Fue en la secundaria Y fue ángel face Y mucho más oscuro que mi toro Porque quería ser bronceada ¿Cómo aprendieron a maquillarse también? Dice Beatriz ¿Cuál es Beatriz? La práctica hace el maestro Ah, eso Tú sí eres maquillista profesional Yo estudié Sí, sí lo estudié Pero Es muy cierto que Que no hay práctica Yo estudié un curso Muy básico Y de ahí pues Todo ha sido práctica Soy autodidacta Entonces Eso de ir a la escuela No se me da Pero sí aprendo rápido Y pues No sé, me gusta mucho Entonces eso también yo creo que influye Cuando te gusta algo Sí, cuando haces las cosas como pasión Se nota Ay, sí Yo ya lo puedo decir orgullosamente Mi pasión es el maquillaje Tú Yo también ¡Qué buena cosa! Por eso no llamo Ay, me encantan tus pómulos Me veo los míos y yo quiero a esos pómulos No, pero es mío Es súper bonito Ay, me gusta Ay, me gusta No hay que maquillar más tanto, ¿no? Como que Ya sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo nos ven? Déjenlo en los comentarios Y bueno, pues yo ya estoy La verdad sí me gusta Nada más me voy a poner este Seguimos en lo natural Ah, no Quiero probar Ay, es que sí me gusta En lo natural A mí también Pero yo quiero poner ¿Qué pasa? Ah, ¿quieres contornil? Tantito No, yo lo decís Eso lo hubiera hecho antes Pero Sí O no sé A ver, ahorita A ver cómo se te ve Hola, Claudia Castillo ¿Cómo estás? ¿En dónde estudiaron maquillaje? ¿Cuántos bebés tienen? ¿Dónde estudiaste maquillaje? Yo estudié Hay una escuela que está en el centro Que se llama La escuela ¿Cómo? Acabas de salir de Facebook La Confederación Nacional Perdóname, pero bueno Se cortó la transmisión Ah, sí, ya no tengo pila No importa Ok, perdón Se llama Es la Confederación Nacional De Diseño del Cabello Y es que estudié la carrera completa De estilista Pero después Me especialicé en maquillaje Estaba tomando cursos En el centro de los espacios Ajá Qué chido Sí, ella peina increíble ¿Quieren peinados? ¿Quieren peinados? ¿Quieren peinados? Déjenos los comentarios Es que mira Esta es nueva Es como lo mismo Ah, sí, es cierto Pero en stick ¿Ya vieron esto? A ver Hacen para que tengan Vean Miren qué hermoso es Este si no No lo reconozco Para trabajarlo Es como si fuera un primer Vean La textura está bien rica Sí, claro Es tan suave Y con el dedo O sea, con el dedo Súper rápido Oye Ahí va Oye Sí Está súper bonito ¿Este? ¿Cómo la? Control stick Control stick Está muy bonito Lo necesito Ay Ya no podría ir ese negro De mucho De mucho Ay, sí me gusta ¿Vean? Qué bonito Sí me está gustando Y bueno Yo iba a ponerme En los labios Es que Quiero ponerme Este también Yo no lo he probado Pero también quiero probar Este A ver Bueno, voy a probar Este que es de Río Es un naranja Y yo voy a usar El mismo Pero el tono Se llama Criminal Y la función De este es Lo padre de estos Es que tiene Doble color O sea En la puntita Tiene un tono Como para delinear Y el otro Como para que te dé Un poquito de volumen Y está súper padre La forma Porque aparte Alcanzas como Todos los ricos Sí, a ver Wow Sí pigmentan Muy bien Y sí Real Ay Está súper padre Como quiero algo Muy naturalito Porque sí pigmentan Muy padre Lo estoy difuminando Con el dedo Me gusta No sé Se ve ahí como La diferencia De lo delineado Sí se ve Sí, sí Claro Me gusta mucho Estos no son Este Ni indelebles Ni de tan larga Duración Son más como Para el día a día Sí son mate ¿No? Sí, sí son mate Pero un poco Me gusta Esa onda De traer los labios Así como Los globos Indelebles Ya no me encanta O sea, a mí Se me resecan los labios Yo soy de piel seca En general Y obviamente Pues los labios También se incluyen A mi piel seca Y prefiero Este tipo de cosas Porque quiero como brillito Entonces voy a usar ¿Todo así te queda? Me gusta Se ve súper bonito Pues ya quedamos ¿No? ¿O qué? ¿Qué opinan de estos looks? Pues más naturales Yo me siento rara La verdad Porque estoy súper acostumbrada Al delineador Bueno, tú sí Y a la pestaña Y a la pestaña A la pestaña A mí sí me gusta Ahorita yo también Me estoy haciendo Como más fan de maquillajes Mucho más ligeros Con menos productos Pero que sí Nos veamos producidas Sí me gustó Sí me gustó Gracias por invitarme Quítame Tenga cuando quieras Estás quitada Muchas gracias Sí Yo lo sé Nada más que te molesté Con la mitad De las gatas Con la mitad de las gatas Pues esto es todo ¿Qué tal les parecen Nuestros looks más naturales? Estos son looks express Looks express Looks express Para las chicas Que no tenemos A veces mucho tiempo Nosotros somos mamás Las que son mamás Saben de lo que hablamos Pero bueno Espero que les haya gustado Que ya saben Si les gustó Compártan el video Suscríbanse Pasen el video de Mom Para que vean La primera parte Va a estar escrito En la información Y les mandamos Muchos besos Y nos vemos En el próximo video Adiós Gracias a todos Los que se conectaron Y gracias por invitarme ¡Gracias!